Bueno, entonces, antes de ver las propiedades de las bobinas, o de los toroides, o de los solenoides, vamos a ver un ejemplo de cómo la ley de Kirchhoff para las corrientes detacionarias no funciona. La habíamos mencionado en la última clase, pero no tuvimos el tiempo de desarrollarla. Entonces, como punto de partida, tomemos el siguiente problema. Un problema muy simple, si lo resolvemos con corriente continua. Entonces, imaginamos un circuito cuadrado. Es importante, en este caso, tener en cuenta cuánto vale el largo del cable en cada lado del cuadrado. Y vamos a proponer que, como todo cuadrado, los lados son iguales, y en particular iguales a 0,5 metros, para tener un número, algo a qué referir. 50 centímetros mide cada lado de este circuito. Hay dos resistencias en este circuito, son iguales las dos resistencias, 1 kilo ohm y 1 kilo ohm. Ambas resistencias están en serie, así que ya sabemos cómo representar la resistencia equivalente a dos resistencias en serie. Y una batería que alimenta el circuito de 1.5 voltios. 1,5 voltios, 1.5 voltios. Entonces, dados estos datos, tratemos de encontrar la corriente. Bueno, no es muy complicado darnos cuenta que la corriente va a ser el voltaje dividido la resistencia equivalente de este conjunto en serie, que es simplemente la suma de las dos, como las dos son iguales, va a ser dos veces la resistencia de cada una, y eso es lo que ponemos en el denominador. En el numerador está el voltaje, puse 1.5, pero acuérdense que es 1,5, ¿no? Y eso nos da como resultado 0,75 miliamperes. O sea, 0,75 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, esa es la corriente que circula por todo este circuito. Vía ley de Ohm se saca sumamente fácil. Creo que ustedes no van a tener ninguna duda al respecto. Bueno, entonces surge el tema. Vamos a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? ¿Ustedes qué me dirían? No, no los estoy cargando. Les pregunto en serio. ¿Cuánto sería, de acuerdo a lo que ya sabemos, para corriente estacionaria? ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? Entre A y B no va a ser nula la diferencia. Entre A y B no sería ninguna. ¿Alguien opina distinto? Bueno, efectivamente, es una pregunta bastante fácil, ¿no? Pero efectivamente, si estamos unidos por un conductor, efectivamente entre A y B no hay diferencia de potencial, puesto que este conductor es un equipotencial. Entonces, el potencial en el punto B es igual al potencial A. Entonces, como primera conclusión, no, la diferencia de potencial es nula entre los puntos A y B. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿depende la integral de camino del campo eléctrico entre A y B del camino? ¿Depende esa integral del camino? Es decir, si nosotros tomamos la integral de camino del campo eléctrico, desde acá hasta acá, yendo por acá, ¿depende del camino? Y la respuesta es no, porque lo que notamos es que vamos a notar que con esta corriente nosotros podemos calcular cuánto es la diferencia de potencial a través de este camino y de este. Porque básicamente la integral de D de L es la diferencia de potencial entre los dos, entre los dos puntos A y B. Entonces, bueno, si quieren, los invito a que hagan ese cálculo. Vía ley de Kirchhoff, ahí sí, igual a cero, les va a dar que la integral de camino da exactamente lo mismo. Entonces, no, no depende del camino elegido, siempre da lo mismo. O le da lo mismo a través de los dos caminos posibles. Ahora, consideremos este mismo circuito, pero sin la batería. Ahora sacamos la batería. Y ahora imaginemos que el campo magnético, que el campo magnético con su variación, la variación de su flujo, genera una corriente inducida que tiene una intensidad igual a la corriente que acabamos de calcular. Entonces, vamos cambiando el campo magnético, vamos a crear, vía inducción, una corriente de 0,75 miliamperes. Entonces, básicamente es un campo magnético que sale de la pantalla, como lo pueden ver acá, que va a generar un flujo a través de este conductor, y para eso necesitamos el largo del lado de este cuadrado, que dijimos que iba a ser 0,5 metros, y que tiene que variar. Tiene que variar de manera que, debido a la tasa de variación de B, yo pueda, y básicamente la tasa de variación del flujo magnético, yo pueda construir esta misma corriente. Bueno, ¿a qué tasa tiene que variar el campo magnético? ¿Cuál es la derivada del flujo magnético? Para que produzcamos, por inducción ahora, la misma corriente I0 que acabamos de sacar en el caso anterior. Bueno, entonces, por la ley de Lenz, para que la corriente inducida circule en sentido horario, y eso es así, como les indico ahora, con el cursor, y siendo el campo que apunta hacia afuera, la derivada del campo respecto al tiempo, tiene que apuntar también hacia afuera de la pantalla. Porque acuérdense que la ley de Lenz, lo que hace, es crear una, que nos dice que el sentido de la corriente, va a ser tal que esa corriente va a generar, un campo que se oponga a la variación del campo, que es responsable de la inducción. Entonces, si la corriente gira en sentido horario, eso implica que el campo, vamos a dibujarlo ahora que lo tenemos, que el campo va a ser esto, el campo de la corriente, va a ser así, va a salir desde atrás, pasa por adelante hacia la derecha, y se mete hacia adentro, y se mete hacia adentro. Entonces, ese campo, ese campo, en este punto, en todos estos puntos, ese campo, el campo inducido, va a apuntar hacia adentro. Quiere decir que el crecimiento, que la variación del campo, que genera la inducción, tiene que apuntar hacia afuera. Es decir, tiene que estar opuestos. Entonces, de la dirección del campo, debido a la corriente inducida, yo saco que la variación del campo, tiene que apuntar hacia afuera. dvdt, tiene que apuntar, hacia afuera de la pantalla. Ese es el menos, que introduce la ley de Lenz. Eso es para que, en el momento de resolver, la ecuación de Faraday, sepamos bien, cuál es el sentido, de la corriente inducida. Entonces, bueno, si el campo, si el campo que permea la espira, ya apunta hacia afuera, hacia afuera de la pantalla, perpendicular a la pantalla, pero hacia nosotros, y la variación temporal, también apunta hacia afuera, quiere decir que ese vector, con el correr del tiempo, se hace cada vez más largo. No cambia su dirección, ni su sentido, sino que va creciendo el módulo. Entonces, el campo, debe crecer. ¿Cuánto, cuánto va a valer ese campo? Bueno, utilizo, la ecuación de Faraday, que dice que, la derivada, respecto al tiempo, del flujo magnético, a través de, esta superficie, la superficie que tenemos acá, esta superficie que tenemos acá, que está limitada, por esta curva que vemos acá, y que como el área, como el área esta A, no varía, puesto que el circuito no se estira, ni se contrae, ni cambia de forma, entonces lo que va a variar del flujo, es simplemente el campo magnético, y en particular, el campo magnético, a lo largo de la dirección perpendicular, a la superficie, va a quedar, entonces, la variación del flujo, va a quedar como la variación del campo, por el área, y el área lo podemos sacar, a partir de los datos, de nuestro problema, que es 0,25 metros cuadrados, eso es debido, a que cada lado, es 25 metros cuadrados, entonces, eso, debe ser igual, a la fema inducida, entonces, la fema inducida, es, 1,5 voltios, entonces, la, la tasa de variación, del campo magnético, tiene que ser, bueno, el resultado de, este, esta, esta cuenta, pasarle el área, para acá abajo, y así obtengo, que, el campo va a variar, a una razón, de 6 teslas, por segundo, entonces, es un campo, que ya apunta hacia afuera, y que va creciendo, 6 teslas, por segundo, una variación enorme, de ese campo, entonces, yo ya tengo, tengo ya la, tengo ya la expresión, para, para DBDT, perdón, voy a, voy a, voy a borrar acá, ahí va, bien, entonces, en esta nueva situación, la diferencia de potencial, entre A y B, si va a depender, del camino, porque, si ahora, yo voy entre A y B, por este camino, la variación, el conductor, sigue siendo, sigue siendo, una equipotencial, entonces, por este camino, desde A hasta B, la integral, de la variación, del potencial, es cero, y por el camino 2, que pasa a través, de estas dos resistencias, la I inducida, que es 0,75 milivoltios, por dos veces, la resistencia, porque son las dos en serie, es 1,5 voltios, entonces, no nos ponemos de acuerdo, en la diferencia de potencial, al ir por este camino, y al ir por este, entonces, si depende del camino, eso es, lo mismo, que tendríamos, si por su, por ejemplo, tuviéramos, eh, en, en un objeto, que se mueve, una, una, un rozamiento, entonces, si depende del camino, eh, la, la integral, justamente del camino, entonces, un campo inducido, como este, este campo eléctrico inducido, que hace mover esta corriente inducida, no es conservativo, a diferencia, del que vimos, en el caso anterior, se entendió, eso es algo, que ya lo, lo habíamos visto, al final de la clase pasada, pero este es un ejemplo, bien concreto, bien, bueno, me alegro, seguimos, bueno, vamos a, vamos de a poquito, a meternos en el solenoide, y qué es lo que tiene, eh, qué es lo que tienen de particular, los solenoides, porque se utilizan mucho, bueno, porque los solenoides, permiten multiplicar, el flujo de campo magnético, y acumular FEM, si nosotros lo que nos interesa, eh, si nos interesa, por ejemplo, aumentar la FEM inducida, por la ley de Faraday, sabemos que la FEM inducida, es igual a, menos, de, flujo magnético, de T, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, perfecto, porque me decía, me decía que mi conexión, era inestable, por eso, eh, entonces, esta es la ley de Faraday, la FEM inducida, es menos de, la derivada, respecto al tiempo, del flujo magnético, voy a, vuelvo para atrás, a ver si puedo, voy a volver para atrás, ahí va, ahí va, entonces, eh, entonces, ¿cuánto vale esto? bueno, vale el, el flujo magnético, entonces, esto es, de, a, de, t, y el flujo magnético, es, la integral, sobre la superficie, encerrada, de, sobre la superficie, de, 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 ¿no? ¿cuál es la particularidad que tiene un solenoide? Un solenoide multiplica, eh, bueno, pueden verlo como multiplicar B, eh, y de esa manera, con cada vuelta de cada espira, si yo pienso el solenoide como una colección de espiras coaxiales, con cada espira voy, voy aumentando de a uno el campo de, de la cantidad de espiras que tenía antes, entonces, de esa manera voy multiplicando, voy aumentando el flujo, y de esa manera puedo aumentar la FEM inducida, entonces, son, los, los solenoides son multiplicadores de flujo, y si ese flujo varía en el tiempo, son multiplicadores de FEM, es decir, puedo generar la FEM que yo quiera, eh, simplemente aumentando vueltas de mi solenoide, entonces, eh, bueno, ¿y eso cómo lo hago? bueno, aumentando, aumentando vueltas, que van recogiendo el flujo, que por ejemplo, puedo hacer variar, eh, trayendo y, y alejando un imán, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, vía ley de, de Lenz, crear corrientes en distintos sentidos, eh, tal como lo indica la ley de Lenz, para, que ese, esa corriente inducida, cree un campo en la dirección opuesta, a la variación del flujo. Entonces, eh, para, los, los, eh, cómo, bueno, cómo se construye, bueno, básicamente es, eh, es, hacer esta, este, este, devanado, digamos, de cable, que, eh, está, está agrandado acá, para una vuelta, esto es un cable que va, pega una vuelta, y, vuelve, al, a los mismos valores de X e Y, pero, con un paso, eh, en Z, entonces, lo que trato de hacer es, tratar de, tratar de, acercar, el, tratar de achicar el paso, de manera que, este, esta distancia, se queda, sea cada vez más pequeña, y, entonces, eh, el, el área, el área que termino, eh, tomando sería, eh, por cada vuelta, es el área de, básicamente, una espira, eh, individual del mismo radio, entonces, eh, que lo que pasa, la superficie sobre la que se calcula el flujo, es casi la misma que la de una de las espiras, entonces, a medida que voy sumando vueltas, voy sumando superficie, y así puedo multiplicar el flujo, por el número de vueltas que tenga el, el solenoide, eh, y así aumentar la fema inducida. Entonces, vamos a ver una cantidad que, es muy similar a la capacidad que calculamos en el caso de los, de los capacitores, de las, de las placas conductoras, y que se va a referir, y que va, y que va a ir de la mano de la, de la, del campo magnético, de la misma manera que, la capacidad iba de la mano de la carga, y de la, de la carga, y de la diferencia de potencial, bueno, va a haber una cantidad que va a caracterizar, a un solenoide, eh, que, también está relacionada con la manera en la que se, almacena la energía. Entonces, vamos a encontrar una, un paralelismo, entre, eh, la capacitancia, tal como la vimos, que permite el almacenamiento, el almacenamiento de energía eléctrica, dijimos que, el, la capacitancia también, eh, se utilizaba en la, en la cantidad de, de energía eléctrica, que podía almacenar dentro de un capacitor, y bueno, de la misma manera, vamos a tener, otra cantidad, que ya va, vamos a llamar inductancia, que va a tener que ver con el almacenamiento, de energía magnética, en un solenoide. Entonces, vamos a definir la inductancia, ¿cómo se define? Bueno, primero vamos a definir, una forma de la inductancia, que se llama inductancia mutua. La inductancia mutua, se va a definir de la siguiente manera, supónganse que tenemos, dos, circuitos o espiras, en una posición determinada, del espacio, no se pueden mover, y no pueden cambiar su forma, ¿está bien? Ni su tamaño, obviamente. Entonces, una espira, que vamos a llamar, eh, uno, eh, está caracterizada por una curva, que la representa, una curva que vamos a llamarse uno, y, por ella, circula una corriente, y uno, alimentada por esta batería, que está acá. Entonces, esta, este cable, va a llevar adelante, va a llevar una corriente, y esa corriente, va a generar un campo magnético, como el que estamos viendo acá, con líneas blancas. Entonces, ese, ese campo, es el campo que va a generar, una corriente, y uno, que ven circulando acá. Bueno, ¿cómo me acu, cómo sé, para dónde, para dónde va a girar, para dónde va a apuntar el campo? Bueno, acuérdense de la regla de la mano derecha, y poniendo el pulgar, en la dirección de la corriente, que en este caso, es para allá. Eh, la dirección de la, la dirección del campo magnético, va a ser, por ejemplo, en este plano, en el sentido horario. Entonces, supónganse que yo puedo controlar esta corriente, que de alguna manera, yo puedo, hacer variar su intensidad, ¿sí? Pero por ahora, la dejamos fija. Entonces, si la mantenemos fija, el flujo magnético, a través de, otra espira, que no tiene nada, que está aquí, eh, que tiene una forma, dada por la curva C2, y que encierra una superficie, C2, el flujo, a través de esta espira, del campo magnético, generada por la espira, de la izquierda, va a ser, FI2, 1, igual a B, donde B es el campo generado por, la espira 1, eh, integrado a lo largo de la superficie, S2, que es esta superficie. Entonces, vamos a, vamos a, a, a ponerlo bien, la superficie S2 es esta, tenemos la superficie S2, y entonces, básicamente, el flujo, el flujo, a través de, eh, S2, es, la integral de superficie, DB, DA2. Entonces, eh, bueno, mientras yo no cambie, la corriente, lo voy a cerrar esto, mientras yo no cambie, la corriente, eh, I1, ese flujo se va a mantener constante, porque yo no voy a mover, la superficie, y por lo tanto, va a pasar siempre, la misma cantidad de flujo, a través de, eh, esa superficie. Entonces, F2, 1 va a ser constante, siempre y cuando yo no cambie, Uy, I1, porque no voy a cambiar ninguna otra cosa. Entonces, además, el cociente entre F2, 1 e I1, puesto que los dos son constantes, también va a ser una constante. Entonces, F2, 1, que es el flujo, del campo generado por I1, a través de la superficie S2, que ya es una constante, dividido I1, que es la corriente, que circula por la espira 1, va a ser también una constante. Ahora bien, supongamos ahora, que I1 empieza a cambiar muy lentamente, lo voy a empezar a cambiar, muy despacito a I1. Tan lento, como para que, la relación entre I1, y el campo sobre S2, sea la que se aplica, para corrientes estacionarias. Entonces, voy aumentando un poquito, como si estuviera garantizando, cuando movemos un sistema, reversible en termodinámica, bueno, vamos moviendo de a poquito, la variable I1, de a poquito, y dejo que se acomode el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ir cambiando la corriente acá, y por lo tanto, va a ir cambiando la, no sé por qué está en automático, el pasado de slides, pero, bueno, lo voy a ir frenando. Entonces, vamos a ir de a poquito, aumentando, o cambiando la corriente, simplemente, y eso va a traer un cambio, en el campo magnético, que a la vez, va a cambiar el flujo, a través de esta superficie S2. En, en estas condiciones, FI2.1 va a variar proporcionalmente a I1. ¿Por qué? Porque el campo, el campo, que es el único que está variando acá, es proporcional a la corriente. Ya lo sabemos, eso, el campo, el campo es proporcional a la corriente, y el flujo, es proporcional al campo. Entonces, sobre todo, porque no cambio la, no cambio la superficie. Entonces, FI2.1 va a variar proporcionalmente a I1. Entonces, por la variación de I1, acá, va, el campo va a tener, va a tener ahora una derivada, respecto, el campo magnético, va a tener una derivada, respecto al tiempo, que es, no nula. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice Faraday? Bueno, Faraday dice que, la fema inducida, es menos, una constante, por, porque el, porque el flujo, es proporcional a la corriente, entonces, va a ser, menos una constante, por la derivada de la corriente, respecto al tiempo. Entonces, la fema inducida, va a ser, una constante, por DDI1, ADT. ¿Por qué? Porque la corriente I1, que está variando, es responsable de la variación del campo, de manera proporcional, sobre S2, el cual a su vez, es proporcional a la corriente, que la genera. Entonces, esta constante, que acompaña, DDI1, ADT, es la inductancia mutua, de dos, entre dos y uno, de dos respecto a uno. entonces, E21, que es la fema inducida, va a ser igual a, menos la inductancia mutua, de dos respecto a uno, por la derivada, de la corriente, en la, en el circuito uno, respecto al tiempo. Cuando yo hablo de el, de la fema inducida, es la fema inducida, acá, en la, curva dos. Entonces, esa fema inducida, va a ser, directamente, linealmente, dependiente, de la derivada, de I1, respecto de T, y el factor, que va a mediar, entre ellos, va a ser un menos, menos uno, por la inductancia, mutua dos uno. Bueno, eso es, la inductancia. Se va a mantener, constante, y lo que va a variar, va a ser, la, y lo que va, lo que va, lo que va a, acompañar, es la derivada, de la corriente, respecto al tiempo. Entonces, eh, de qué depende, la inductancia, de la misma manera, que dependía, de la capacidad, de un, capacitor, la inductancia, va a depender, de la dimensión, la forma, y la disposición, entre las dos espiras, cómo están, cómo se acomoda, una, respecto a la otra. La unidad, de la inductancia, mutua, en el sistema, internacional de medidas, es el Henry, eh, y, eh, y, bueno, y tiene, tiene unidades, el Henry, va a tener, unidades de, eh, voltio, que es, la unidad de la FEM, eh, dividido, corriente, eh, eh, amper, por segundo, digamos, entonces, va a ser, eh, volt, por segundo, sobre amper, eh, eso van a ser, las unidades de Henry. Vamos a ver, cómo se calcula, para un caso, bien simple, supongamos, dos espiras, concéntricas, tenemos una espira, alimentada, por una corriente I1, que, que, esta corriente, circula todo por aquí, con esta dirección, que indica la flecha, y en el interior, de la espira 1, que sí, que es circular, eh, de manera concéntrica, y otra espira C2, eh, de radio R2, entonces, R1, es el radio de la espira, más grande, por la que circula, una corriente I1, y adentro de ella, hay una espira, circular, también de radio R2, entonces, bueno, cuánto vale, el campo magnético, generado por, la corriente I1, a lo largo de la espira I1, bueno, lo podemos sacar, ya lo hemos sacado, para el caso de, de la espira circular, se acuerdan, y eso va a dar, 2 pi por I1, sobre R1, si quieren, vuelvan a las notas, de las clases anteriores, y van a ver, que el resultado es ese, entonces, ese campo, para donde apunta, bueno, si la corriente, gira en este sentido, el campo, acá en el centro, va a apuntar hacia arriba, acuérdense, cuando calculamos, el campo de, de una espira circular, y, eh, quedaba, a lo largo del eje Z, que era el eje de simetría, de la, de la espira, bueno, tenemos el campo, ahí adentro, supongamos, que a través, de todo, esta espira II, el campo magnético, de la espira I, es lo mismo, asumimos, que la espira II, es tan chiquita, que básicamente, a lo largo de esa espira, no cambia, el campo magnético, entonces, eh, ponemos acá, entonces, el flujo magnético, del campo B1, generado por la espira grande, a través del, a través del, del área, de la espira II, es, pi por radio al cuadrado, de la espira II, que es pi, por R2 al cuadrado, por el campo, entonces, eso es, 2 pi al cuadrado, y 1 R2 al cuadrado, sobre R1, ¿está? Entonces, ya saqué, el flujo, ya sé, cuánto campo, eh, multiplicado por el área, de la espira II, hay acá, a través de esta, de esta espira, y el campo proveniente, de la espira I, entonces, FI 2 I, ya lo tengo, fíjense, ya tengo la, esto, eh, perdón, FI 2 I, que estaba acá, FI 2 I, ya lo tengo, bien, entonces, ahora, eh, ahora, eh, la, la FEM, eh, la FEM que vamos a tener, es menos, la derivada, de, por la ley de Faraday, la FEM inducida, es menos la derivada del flujo, entonces, la FEM inducida, en la espira II, por, debido a un cambio, en la corriente I1, va a ser, menos la derivada del flujo, el flujo, ya lo habíamos obtenido, y era esto, entonces, hay que, hacer menos la derivada de esto, respecto al tiempo, como II no cambia en el tiempo, PI no cambia en el tiempo, R2 no cambia en el tiempo, y R1 tampoco cambia en el tiempo, lo, el único, elemento, el único factor, que va a ser alcanzado, por la derivada, va a ser, I1, y por lo tanto, la FEM inducida, va a ser menos, una constante, por la derivada de I1, respecto de T, entonces, es esta cantidad, luego de haber sacado el menos, que identifica, a la inducción, a la inductancia mutua, eh, entre la espira I, y la espira II, entonces, fíjense, depende de los radios, y del hecho, y del tamaño, y la posición relativa entre ellas, pero no depende, ni de la corriente, ni del campo magnético, ni de la feminuncia, ya, es algo, donde está, solamente ese tipo de información, igual que la capacidad, entonces, imagínense, si, si ahora, yo tengo, en vez de, una espira, con una sola vuelta, tengo, una, si la espira, esta, uno, en vez de, tener una sola vuelta, tiene N1 vueltas, bueno, básicamente, lo que va a pasar es, que, la, el flujo, se va a multiplicar, por el número de vueltas, entonces, va a aparecer, eh, un factor N1, en la inductancia mutua, en la inductancia mutua, y si además, yo, multiplico, en vez de tener, una sola espira, que recoja ese flujo, tengo un número N2, de espiras concéntricas, del mismo, de la misma, de la misma forma, y tamaño, que, la espira C2, entonces, la inductancia, eh, mutua, se va, a terminar, también multiplicando, por, eh, la cantidad N2, entonces, la inductancia mutua, de un conjunto, de N espiras, de N1 espiras, por las, que circula una corriente, Y1, eh, con una espira, con, respect, eh, inductancia mutua, eh, con otra espira, de vueltas N2, eh, va a ser, 2pi al cuadrado, N1, eh, por N2, R2 cuadrado, sobre R1, entonces, simplemente, multiplicar, el resultado que vimos, por la cantidad de, vueltas, que tenga el solenoide interno, y el solenoide externo, bueno, así de simple, es calcular, eh, una inductancia, mutua, bueno, también, hay, autoinductancias, y cuando tenemos, autoinductancias, bueno, cuando, nosotros tenemos, tenemos un circuito, y en ese circuito, la corriente varía, entonces, hay una variación del flujo, a través del propio circuito, eh, entonces, si nosotros, ahora tenemos, eh, un circuito, como, como este, por ejemplo, tenemos, una, una fuente, podemos tener una fuente, que hace correr una, pone en marcha, una determinada corriente, y uno, y esa corriente, y uno, empieza a variar, en el tiempo, entonces, esa, esa corriente, va a crear un campo, variable, que va, a cambiar el flujo, a través del mismo circuito, entonces, la inductancia, relacionada, con la variación del flujo, a través del, del propio circuito, se denomina, autoinductancia, en el caso anterior, habíamos visto, como, la variación, de la corriente, de un circuito, eh, tenía influencia, sobre, la variación del flujo, en otro circuito, en este caso, con la autoinductancia, es la influencia, sobre el propio circuito, eh, por eso se llama, autoinductancia, entonces, perdón, entonces, eh, ¿qué pasa, cuando la corriente, en un circuito, varía, y ese circuito, tiene una, una forma, representada, por la curva C1, bueno, eh, se induce, una FEM, eh, que, se denomina, que, que vamos allá, que se llama, autoinductancia, que, perdón, se, 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 se induce, una FEM, E11, que se relaciona, con la autoinductancia, L1, perdón, E11, esa FEM inducida, es, menos, la variación, del flujo magnético, a través, de la superficie, encerrada, por C1, respecto al tiempo, como, FI11, es proporcional, a la corriente, se puede escribir, que, E11, es igual a, menos L1, por la de, por la derivada, de la corriente, respecto al tiempo, y ahí tenemos L1, que es la autoinductancia, entonces, ¿cómo se calcula, la autoinductancia? Bueno, la podemos calcular, por ejemplo, para una bobina toroidal, acá, la bobina, en vez de ser, tener una sección, una sección transversal, circular, como en el caso, de un solenoide, tenemos una sección, transversal cuadrada, o más bien, rectangular, y es un, un devanado, muy, muy parecido, al que vemos acá, al comienzo de la clase, ahí, esto es un, esto es una bobina toroidal, ¿ven? Entonces, cada, cada vuelta, es un cuadrado, o es un rectángulo, y se van sumando, las, las, las espinas cuadradas, para dar vuelta, alrededor, de, del ángulo, digamos así, mutal, si quieres, y en ese caso, el campo, es, el campo, dentro del sol, dentro del toroide, es, va, va por dentro del toroide, y, son líneas de, son, son circulares, las líneas de campo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ¿cómo calculamos la autoinductancia, de una bobina toroidal? Entonces, como ya les dije, por la bobina, circula una corriente, la forma de, las, espiras, es, rectangular, tenemos, alrededor de, en 2pi, dando vuelta alrededor, del eje de, de simetría, tenemos n vueltas, el radio interior, es, 2A, perdón, es A, el radio exterior, es B, y, por cada, y por la espira, las espiras, recorren una corriente I, entonces, es la misma corriente, que va, y viene, va, y viene, va, y viene, cada, pedazo de cable, transporta una corriente I, por Ampere, es posible, no sé si ya lo resolvieron, en el práctico, pero es posible saber, que a una distancia R, del eje de simetría, en coordenadas cilíndricas, es decir, desde el eje de simetría, una distancia R, entre A y B, el campo, apunta en la dirección de la flecha esta, es decir, en la dirección asimutal, y vale, mu cero, por N, por I, sobre 2 pi R, eso se los dejo, para que, para que lo, lo puedan obtener, o ustedes, cuando tienen, un tiempito, o si no, en el práctico, pero el campo, para una bobina así, es, genera, está a lo largo, de la dirección asimutal, perpendicular, al eje de simetría, y, desde la izquierda, hacia la derecha, para ese sentido, de la corriente, que ven acá, si la corriente, variara en el sentido opuesto, si la corriente, en vez de ir, así, fuera así, para adentro, el campo, apuntaría, en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, para ese campo, para esa corriente, entonces, el campo, acá adentro, de la bobina toroidal, vale esto, mu cero, por n, por i, sobre 2 pi r, donde r, es esta distancia, ¿no? Acá tenemos, esto sería el eje, el eje de simetría, ahí, y r, es esta distancia, esta, esa es la distancia r, desde el eje de simetría, hasta el punto, en donde yo evalúo el campo, o sea, que el campo, va decreciendo, va decreciendo, desde el borde interior, del toroide, hacia el borde exterior, el campo va decreciendo, como uno sobre el, ¿bien? Bueno, entonces, yo con esta expresión, para el campo, puedo calcular, cuánto vale el flujo, a través de, la superficie, que encierra, cada espira, entonces, si, si yo tengo acá, una espira, rectangular, yo puedo calcular, cuánto vale el flujo, de b, a través de un área, como esta, y luego, como tengo n vueltas, multiplico por n, ese flujo, y así, sacaría, el flujo total, del campo, a lo largo, de, de esta bobina toroidal, acuérdense, que la altura, es h, y, el lado, el otro lado, de la superficie, es, b menos a, entonces, eh, bien, saquemos ese, flujo, entonces, el flujo, es la integral de b, a través del área, y eso es h, por mu cero, por n, por i, sobre 2 pi r, de r, eh, no lo saco, esta cantidad, fuera de la integral, porque, el campo varía, no es lo mismo, el campo en el borde interior, que en el borde exterior, así que voy a tener que calcular, esa, integral, y la integral, me queda, h por mu cero, por n, por i, sobre 2 pi, logaritmo natural, de b sobre a, como b, más grande que a, logaritmo positivo, ¿no? Entonces, a través, y, eh, bien, y a través de n espiras, eh, y a través de n espiras, eh, acá tengo, eh, el, eso es a través de una espira, ¿por qué? Porque la n esta, que aparece, ya viene, del campo, ¿no? Ahora, en realidad, este es el flujo a través de una espira, y a través de una espira, es n veces eso, entonces, el flujo va a depender, de n cuadrado, va a aparecer un n cuadrado, entonces, a esto ahora, tengo que sacarle la derivada, respecto al tiempo, y meterle un menos, y esa constante, que va a acompañar a la derivada de i, respecto de t, y al menos, va a ser la inductancia, la autoinductancia, entonces, menos de b a de t, es igual a, menos, h por mu cero, n cuadrado, sobre dos pi, por logaritmo de b, sobre a, todo esto es constante, por de i a de t, hasta acá, este i, que está acá, la derivada, porque el resto es constante. Perdón. Sí. ¿Por qué en una espira, ya te aparece el n? Eso no me quedó. Porque el campo lleva el n. Cuando vos resolvés, el campo ya lleva un n. Cuando vos resolvés por amper, el campo, de las, el campo acá adentro, debido a que, ¿cómo sería aplicar amper? A ver, pensémoslo un poquito acá, ¿qué curva sería la mejor para, para calcular amper? Un círculo, ¿no? Sí. Entonces, el círculo que podríamos tomar, es un círculo que va por acá, ¿no? Va alrededor así, a una distancia R. Un círculo de, de radio R, ¿no? Entonces, yo recorro así, y después tengo, entonces, el, el, sería la integral de línea, la integral de, de B, de DL, por ley de amper, es, eh, igual a, eh, mu cero, por la corriente encerrada. Y la corriente encerrada, por esta superficie, es, por toda esta superficie, son todos estos, estos, estas espíritas, cada una de ellas lleva, N, eh, lleva I. Entonces, acá voy a tener, mu cero, por, NI. ¿Eh? Y de ahí, después hago la integral, y, y de ahí despejo B. Pero ya, porque encerré, N, N cablecitos, en esta superficie, de radio, en, en este, en esta superficie, eh, en este círculo, eh, ahí aparece el N, que es este N que aparece acá. Entonces, eso por un lado, ya en el B, ya hay un N. Y ahora, eh, aparece otro N, porque multiplico el flujo, por, eh, N veces. Y el flujo de una espira, N veces. ¿Está bien? Perdón, o sea que entonces, el campo magnético se calcula, para una espira, tomando en cuenta la carga. El campo magnético lo calculás, para las N espiras. Ok. ¿Está bien? Vuelvo, vuelvo a citar el, cómo se calcula el campo magnético con Ampere. Entonces, tenés este, tenés este, esta colección de espiras, todas enrolladas así. Cada espira, es paralela, eh, es vertical, digamos, teniendo en cuenta el eje Z, que se apunta para arriba, si quieren, ¿no? Sí. Entonces, yo ahora, para calcular Ampere, hago un círculo, a un radio R, que pasa por atrás de esto, viene por acá, viene así, ¿está bien? Y doy la vuelta atrás de, atrás de, de este, de este hueco. Entonces, este radio, en particular, es R, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, yo ahora recorro, este camino C, con un diferencial, de camino DL, entonces, ¿cómo me queda Ampere? La integral, de camino cerrado, a lo largo del camino C, que es este camino, este es el camino C, de, B, D de L, ¿está bien? Sí. Ese es Ampere, y de este lado, tengo un cero, por la corriente, que este, que este, que este camino cerrado, encierra, ¿y qué es lo que encierra? Bueno, encierra, todos estos cablecitos, que van, vertical, y que quedaron adentro, de esta curva C, cada uno de estos cablecitos, que son las partes verticales, internas, de las espiras, cada uno de ellos, lleva una corriente I, ¿y cuántos son? Son N, entonces, mu cero, por N, por I, esa es la corriente encerrada, ok, ahí ya te apareció el N, un N, ¿está bien? ¿Cómo queda esta integral? Esta integral, entonces, va a depender, de cuánto vale, de cuánto vale, B de R, entonces, eh, ya, ya asumí por simetría, que B va a ser así, mutal, entonces, de este lado, te va a quedar, B de R, por, el diferencial, de camino, que es, 2 pi, por el, por el radio, por el radio, del camino C, 2 pi R, entonces, de ahí vos despejas, acá te queda, mu cero, N, por I, entonces, ahora te queda, BR, despejando, te queda, esto que está acá, mu cero, por N, por I, sobre 2 pi R, ahí ya sacaste el B, ¿se entiende, Antonio? Sí, sí, perdone por la letra, que me sale horrible con esta tableta, pero, ahora, ahí ya tenés un N, pero ahora, vos decís, bueno, perdón, sigo dibujando, perdón, tengo que cerrar esto, ahí, un N ya lo lleva al campo, ahora tengo que calcular el flujo, pero no es el flujo a través de, esta sola espira, o una de ellas, sino que son las N vueltas, entonces, el flujo a lo largo, a través de una espira del campo, que ya lleva un N, es lineal en N, lleva una sola N, ahora, eso es a través de una espira, pero tengo que multiplicar el flujo, los solenoides son multiplicadores del flujo, entonces, al atravesar el campo, N veces, esa área, encerrada por cada espira, aparece otro N más, ok, y ahí viene el N, el N cuadrado, perdón, ¿se entendió ahí? sí, sí, entonces depende de N cuadrado, la autoinductancia, entonces, el flujo ya está, bueno, ahora lo derivo, tengo que derivar, meterle un menos, lo derivo, le meto un menos, y lo que acompaña, de I, de T, y al menos, es decir, esto que está acá, es la autoinductancia, entonces, la autoinductancia, de esta bobina, es, H, mu, 0, N cuadrado, sobre 2 pi, LN de B, sobre A, listo, con eso, ya, ya calculamos, la autoinductancia, ¿que va a una otra pregunta? ¿Se entendió por qué tuvimos que integrar? ¿Por qué tuvimos que integrar acá? Porque, el campo no vale lo mismo, cerca del radio interno, que cerca del radio externo, por eso hay que integrar, y se integró, en la coordenada radial, mientras que, el campo vale lo mismo, para el mismo valor de R, vale lo mismo para un, para, sea que yo esté arriba, o sea que yo esté abajo, entonces, por eso aparece este H, que es la altura, de la bobina, bueno, bien, bueno, vamos a ver, ahora en un ratito, circuitos con autoinductancias, ahora, es decir, vamos a poner, una situación, en la que, yo tengo una batería, tengo una bobina, con una autoinductancia L, que yo ya sé cuánto vale, ¿por qué? porque, con el diseño, con el diseño de una bobina, yo ya sé cuánto va a valer N, todo depende, de parámetros de construcción, entonces, cuando, cuando yo compro una bobina, ya tiene que tener su L tabulado, ya tiene su L determinado, por la forma en la que es construida, la autoinducción, ¿no? La inducción mutua, acuérdense, que dependía de cómo las disponía, yo, a las dos bobinas, pero el efecto de inducción, que se hace una bobina a sí misma, es algo que depende, de su fabricación, entonces, ese L yo ya lo conozco, de la manera, de la misma manera, que inherentemente, yo ya sé cuánto vale, la resistencia, de un, de una resistencia, que utilizo en un circuito, entonces, lo que vamos a ver ahora, después del descanso, es un circuito, que tiene una inductancia, una resistencia, una, una batería, y, ¿qué sucede cuando yo, no, cuando no circula nada de corriente, y de repente cierro, cierro un switch, empieza a circular la corriente, y ahí la corriente, va creciendo, hasta establecerse, en un valor constante, entonces, lo que vamos a ver es, el estado transitorio, del circuito, hasta que alcanza su estado estacional, bueno, eso lo vamos a ver, en un, en un ratito, entonces, si quieren ahora, descansamos unos 10 minutos, y después seguimos con, con circuitos, ¿les parece? Bueno, a las, 6 y 10, nos, nos reencontramos, perfecto, bueno, entonces, imaginémonos, imaginémonos, el siguiente circuito, entonces, tenemos, una, batería, una batería, que provee, una diferencia de potencial, constante, ¿está bien? Eh, que vamos a llamarla, E, entonces, E, va a ser la FEM, provista, de manera permanente, por, esa batería, que está ahí, luego, en estado estacionario, una vez que todo, una vez, cuando, cuando, cuando el tiempo transcurra, cuando mucho tiempo transcurra, el, el, este circuito, va a adquirir una corriente final, estacionaria, ¿está? Entonces, lo que nos interesa, es ver, qué es lo que va a pasar, entre tanto, mientras tanto, desde que, eh, un switch, que corta la corriente, se cierra, para permitir, el paso de la corriente, eh, eso vamos a tomar, como tiempo cero, hasta que, finalmente, la corriente, adquiere su, valor constante, eso se llama, transitorio, y, en particular, qué va a pasar, en un circuito, que tiene, una resistencia, como ya hemos visto, en nuestro circuito, de corriente continua, pero que, además, en serie, tiene conectada, una inductancia, es decir, una bobina, puede ser, la toroidal, que vimos recién, puede ser, un solenoide, una bobina, que, tiene, relevancia, como ya sabemos, que va a generar, una FEM, inducida, cuando, qué pasa con la corriente, a ver si ya nos acordamos, de lo que leí, de lo que vimos recién, cuando, cuando, está variando el tiempo, cuando varía, la corriente, en el tiempo, efectivamente, entonces, por eso, es importante, la influencia, de la inductancia, en regímenes, transitorios, porque, justamente, cuando, todo se está acomodando, la corriente, no es uniforme, y al no ser uniforme, esa derivada de I, respecto de T, multiplicada por la inductancia, genera una FEM, propia, de la inductancia, propia de la inductancia, entonces, no va a ser, para nada, inerte, esa inductancia, esa, esa bobina, no va a ser, para nada, inerte, mientras cambie, la corriente, una vez que la corriente, se estabilice, ya no, ya la inductancia, va a ser, va a ser considerada, como un pedazo, de cable más, pero, mientras cambie, la corriente, la inductancia, va a tener, algo que decir, eso, acuérdenselo siempre, entonces, una inductancia, tiene algún peso, en un circuito, que ya adquirió, su estado estacionario, le pregunto, lo mismo, que les dije recién, si ya alcanzó, el estado estacionario, en un circuito, en cuanto a su corriente, el rol de la inductancia, va a ser, nulo, solamente, va a jugar un rol, cuando la corriente, esté variando, una vez que se alcanza, el estado estacionario, ya no, por eso, nos estamos yendo, de a poquito, nos estamos yendo, de los regímenes, estacionarios, y entrando, en los regímenes, transitorios, bien, entonces, una inductancia, L, que ya la conocemos, por su valor de fábrica, si quieren, por su construcción, la resistencia R, también sabemos, un dato, la diferencia de potencial, que entrega la batería, también la conocemos, la suponemos, conocida, y, podemos resumir, en esta L, en esta L, podemos resumir, toda la, toda la inductancia, de todo el circuito, o sea, la autoinductancia, del circuito, con sí mismo, con la inductancia, de la, de la bobina, que pueda tener, uno de acá, toda la inductancia, se resume en este L, entonces, el resto del circuito, no genera ninguna inductancia, toda la inductancia, está resumida acá, de la misma manera, toda la resistencia, cualquier, cualquier, irregularidad, en la conductividad, del circuito, lo resumo todo, en una, en una, en una, resistencia R, entonces, todo lo resistivo, está acá, y toda la inductancia, está acá, bien, ambas, están conectadas, en serie, eso es importante, perfecto, un switch, es un elemento, importante, en el problema, está colocado, aquí arriba, y lo que hace, es permitir, el paso de la corriente, o interrumpirlo, cuando, está inicialmente, abierto, y lo que vamos a ver, es que ocurre, cuando, en los momentos, posteriores, inmediatamente, posteriores, a que lo cierro, al switch, es decir, cuando la corriente, empieza a circular, por el circuito, y, va a ir aumentando, a medida que pasa, a través de la, inductancia, ok, bueno, si, alguna pregunta, bueno, 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 muy bien, perdonen, perdonen que, que, silencié, todos los, todos los, los, los micrófonos, salvo que quieran hacer una pregunta, pero, si no, seguimos, entonces, cerramos el switch, en el momento del cierre, del switch, ese va a ser el tiempo, inicial, T igual a cero, va a ser, cuando cierro el switch, está bien, entonces, la corriente, los portadores de carga, van a empezar a pasar por acá, por este, por este switch, y van a empezar a ir, circulando, por, estos elementos del circuito, para luego, volver, nuevamente, a la batería, perfecto, entonces, si la corriente, va variando, eh, respecto al tiempo, su derivada, respecto al tiempo, va a ser distinta de cero, entonces, a nivel, de la inductancia, va a aparecer una FEM, en voltios, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, eh, en la inductancia, se va a generar, una, eh, FEM, inducida, eh, que va a depender, de la ley de Faraday, básicamente, va a ser, esa FEM inducida, va a ser menos L, por la derivada de I, respecto de T, mientras I cambie, mientras I vaya cambiando, en el tiempo, esto no va a ser, nulo, y por lo tanto, esto tampoco, ¿cómo va a quedar la ley de Faraday, o la vieja ley de Kirchhoff, que ya no, que ya no es igual a cero? Bueno, la integral de camino cerrado, de esta malla, de este loop, que normalmente, eh, era cero, a partir de un punto de, un punto de partida, y llegando al mismo punto, eh, ahora, ya no me va a dar cero, va a ser, menos L, de I, de T, eh, el resto, el resto de los elementos, no tienen la particularidad, de la bobina, que depende, que crea una FEM, que dependa de la derivada de I, respecto al tiempo, entonces, si no estuviera la bobina, esto sería, efectivamente cero, y estaríamos en el caso, en los casos que hemos resuelto hasta ahora, pero el, pero el incluir ahora una bobina, hace que este término, este segundo miembro, más bien, sea, no nulo, y sea igual a menos L, por D, y a D, y por D, ¿por qué sale el menos? Bueno, por la ley de Lenz, entonces, recorriendo el circuito, en el sentido de la corriente, por las leyes de, por las leyes de, perdón, el circuito, en el sentido de la corriente, sí, no es estrictamente, esto no es estrictamente, la ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff, dice que la variación, la variación del potencial, y el potencial con el campo eléctrico, tienen un menos también dando vuelta, entonces, si nosotros, si nosotros calculamos, la integral de línea, de E de DL, siguiendo la corriente, vamos a ver que, el campo, perdón, la diferencia, perdón, el valor de E de DL, va a diferir, de la diferencia de potencial, en un menos, entonces, en el sentido de la corriente, vamos a tener, y recorriendo así el circuito, vamos a tener, menos E, más I por R, igual a menos L, por D y a DT, eso era porque, eh, fi, eh, perdón, vamos a poner acá, a ver si puedo escribir, si puedo escribir acá, ahí va, eso es porque, E, pi, es igual a menos, la integral de camino, de E de DL, acuérdense, vayan, vayan para atrás, en la, en la, en la, en los apuntes, de la materia, o también en el, en la filmación, y van a ver que hay, un menos, está bien, entonces, eh, voy a tener, menos E, si recorro así, voy a tener, menos E, y el campo, fíjense, el campo dentro de la fuente, apunta al revés, porque, el más está de un lado, y el menos está del otro, pero por la, por las, por las convenciones que habíamos visto, de la ley de Kirchhoff, cuando ha pasado del menos al más, la variación de potencial era positivo, lo cual es coherente, eh, y después, al, al pasar por la resistencia, perdón, al pasar por la resistencia, el campo, eh, es a lo largo, de la resistencia, porque hay una caída de potencial, entonces, el, el campo apunta, hacia donde, apunta, en la dirección de descenso del potencial, entonces, está bien apuntando ahí, es que, quizás les resulte un poco, eh, gracioso, o distinto, pero, eso es porque siempre hemos entendido, el, el, la ley de Kirchhoff, a partir de la diferencia de potencial, y no la hemos analizado, en base al campo eléctrico, pero es lo mismo, ¿no? entonces, con la contribución de la, de la batería, con la contribución de la resistencia, si no hubiese, bobina, yo tendría, perfectamente definido, la corriente, poniendo esto igual a cero, y de acá, despejo I, total, como acá hubiera existido cero, vuelvo a cambiar los signos, y de ahí despejo I, de eso, no había, en eso no había ningún problema, pero ahora, como aparece una bobina, de autoinductancia L, aparece un término, menos L, de I a de T, que vuelve, a todo esto, una ecuación diferencial, de primer orden, con derivadas, eh, ordinaria, ¿no? entonces, bueno, pregunta, ¿el Epsilon S o E? E, este, ¿es un valor que nosotros, vamos a conocer generalmente? Lo sabemos, sí, sí, en voltios, sí, sí, ah, ok, recapitulamos, recapitulamos, porque está bueno, está bueno que lo, que lo, que lo recordemos, de todo este problema, esto es dato, esto es dato, esto es dato, y lo único que tengo que sacar es I, I no lo sé, yo voy a saber, cuánto va a valer I al final, cuando pase un montón de tiempo, y ya esta, esta, inductancia ya no importe, cuánto va a valer I cuando pase mucho el tiempo, bueno, voy a poder hacerlo, tachando esto, y poniéndolo igual a cero, y de ahí despejo I, y ya voy a saber cuánto va a valer el valor de I, cuando, pase un montón de tiempo, y ya la inductancia no juega ningún rol, pero lo que ahora me interesa, es ver, qué pasa mientras tanto, desde que cierro el switch, hasta que pasa mucho tiempo, ¿se entendió? Sí, sí, genial, super, bueno, me alegra, ¿una pregunta? Sí, sí, Antonio, decime, puede ser que ya lo había dicho, pero, ¿por qué igual a la caída de potencia en la resistencia, y el potencial de la batería, a L de I sobre T? Porque fíjate que, esto que vos ves a la, en esta ecuación que ves acá, a la izquierda, lo que vos tenés, es, es la, es la, es la integral de camino cerrado, del campo eléctrico, la integral de camino cerrado, del campo eléctrico, es esto, entonces, esa integral de camino cerrado, es, por la ley de Faraday, es igual a menos L, por D I a D T, ok, ¿está? Entonces, ahí aparece el segundo miembro, y lo que tenés acá, es la integral de camino cerrado de, diferencial de L, entonces, la integral de camino, la integral de camino, a través de la, a través de la, en el sentido de la corriente, a través de la fuente, es, un E que apunta hacia abajo, pero es, es épsilon, porque es menos épsilon, es integral, porque, el, lo que pasa es que, la, la, la diferencia de potencial, es épsilon, entonces, es menos épsilon, más I por R, y por R, es porque, porque acá, vos tenés un potencial más alto, y acá un potencial más bajo, entonces el campo eléctrico, apunta en la dirección, en la que recorre, en la que está recorriendo, la corriente del circuito, y esto, esto, sería igual a cero, si esto no estuviera, si la inductancia no estuviera, pero la inductancia está, entonces ya, el segundo miembro, no es cero, sino que por ley de Faraday, el rotor de E, ahora de la ecuación de, de Maxwell, ya no es cero, es menos dv de T, y el dv de, menos dv de T, es esto que ves acá, esto es lo mismo, nada más que expresado, en términos de, inductancia, y derivada de la corriente, es lo mismo, después la conexión, vuelvan a los, a los apuntes anteriores, y vean la conexión, que hay entre eso, pero básicamente, estoy escribiendo acá, estoy escribiendo la ley de Faraday, genial, bueno, frenenme tranquilos, si, si hay alguna, alguna otra pregunta, lo importante es que, que hayan entendido, cómo llegamos hasta acá, y el hecho de que ahora, para resolver y, para obtener y, lo que necesitamos es, resolverlo, es encontrar una función, del tiempo, una función y del tiempo, que satisfaga, esta ecuación diferencial, y bueno, en esta ecuación diferencial, el e es constante, el épsilon es constante, el r es constante, el l es constante, entonces, voy a ver, cómo se resuelven, estas ecuaciones, que son, de las más simples, que vemos, en análisis, entonces, bueno, es lo que yo les decía, pueden escribirlo así, o también hay gente, que lo que hace, es, escribir, como si fuera, la ley de Kirchhoff, igualada a cero, sumándole ahora, una caída de potencial, a la inductancia, eso también, lo suelen hacer, pero no se olviden, que es como una manera, no estamos, no es una ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff, es para, corrientes estacionarias, pero, si ustedes quieren, pueden imaginarse, a la bobina, como, un elemento, de circuito, que agrega, una diferencia de potencial, formalmente, es muy simple, multiplico por menos uno, la expresión anterior, lo multiplico por menos uno, y paso el L, de I a de T, de este lado, y me quedaría como si, la sumatoria, de las caídas de voltaje, fuera igual a cero, con, L por D, I a de T, una caída de voltaje, se entiende, que lo puedo, lo puedo escribir, de las dos maneras, hay mucha gente, que dice, vamos a escribir, la ley de Kirchhoff, para un transitorio, y te la escribe así, pero no es, no es correcto, en el sentido de que, Kirchhoff, como visto, como rotor de E, igual a cero, ya no, ya no, no se aplica, cuando hay corrientes, que van variando en el tiempo, porque, el rotor de E, no es cero, sino que es, menos de I a de T, perdón, es menos de B de T, ¿no? Entonces, pueden escribirlo así, como si, en la, en la, a lo largo del sentido, de la corriente, en la bobina, en la bobina, cayer el potencial, pueden ponerlo así, si quieren, o pueden ponerlo, como lo escribí yo, como, un segundo miembro, no nulo, no me importa, acuérdense, de poner bien los signos, pero, si lo van a escribir así, sepan, sepan que, no están escribiendo, que la sumatoria, de los voltajes, da cero, está en un circuito cerrado, como habíamos dicho, cuando hablamos, de corrientes estacionarias, no está pasando eso, ¿se entiende, la, se entiende, lo que acabo de explicar? sí, sí, mucho, mucho, no, 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 por, no, por, pero yo creo que por práctica, también en ingeniería, se suele, se suele hacer eso, se suele poner, en vez de cargar, el LDI, ADT, al segundo miembro, lo paso al primer miembro, y lo tomo como una caída de potencial, a través de algo, que está en el circuito, así como cae, I por R, en una resistencia, cae, L por D, ADT, en una bobina, está perfecto, el cambio, el resultado te va a dar igual, pero hay que entender, que esto en realidad, este término de acá, en realidad es, la no, a ver si, ustedes alguna vez vieron, ecuaciones homogéneas, e inhomogéneas, bueno, es la, la no homogeneidad, de la, de la ecuación de Faraday, quizás suena principista, lo que digo, pero, nada, recuérdenlo, eso, eso es lo que, lo que les digo, bien, igual van a tener tiempo, de revisar esto, con, en el práctico, pero, pero se los digo, para que lo tengan en cuenta, ok, entonces, ¿qué de esta ecuación? Perfecto, la ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, inhomogénea, ¿por qué es inhomogénea? Porque hay un término, independiente, que no es cero, ¿cuál es el término, independiente, que no es cero? Épsilon, la fuente, este es lineal en i, que es la función, que estoy buscando, y este es lineal, en la derivada primera de i, respecto al tiempo, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, inhomogénea, porque aparece, este parámetro independiente, tiene como solución, no nos vamos a deducir todo, la suma, de la solución general, de la homogénea, O sea, eso acuérdense, si no, se los, o repásenlo, de análisis uno, me imagino, repásenlo, se los recuerdo, si no, tiene como, esta solución, tiene como solución general, la suma, de la solución general, de la homogénea, es decir, haciendo b igual a cero, a la cual le sumo, una solución, una, la que yo encuentre, de la inhomogénea, o sea, si yo encuentro una, que resuelva esta, inhomogénea, y le sumo la general, de la homogénea, la sumo a las dos, y me da la solución final, bueno, ¿cuál es en particular, para esta, para esta, la, una solución, de la inhomogénea, para este caso, como a y b son constantes, si yo pruebo, con y de la inhomogénea, igual a, menos b sobre a, constante, una, una solución constante, fíjense, derivo, menos b sobre a, respecto a, a t, me da cero, y ahora me queda, a, por menos b sobre a, más b, me da cero, entonces, ya tengo la solución, de la inhomogénea, entonces, lo único que me queda, es encontrar la solución, de la homogénea, que es, la solución, de la ecuación diferencial, con, con t, en vez de x, haciendo b igual a cero, eso, repásenlo, de análisis uno, me imagino, y ahí lo van a, lo van a ver, en nuestro caso, entonces, la y, va a ser, la corriente, la variable independiente, que, les mostré recién, era x, en realidad, va a ser el tiempo, a, va a valer, menos r sobre l, eso, simplemente, se deduce, de, multiplicar a todo, por uno, y dividir por l, y, y, b, es igual a, e sobre l, epsilon sobre l, entonces, como queda la homogénea, la ecuación homogénea, queda, d, y, de la homogénea, a dt, igual a, menos rl, por i, de la homogénea, y, y la solución, de esta ecuación diferencial, fíjense, que la ecuación diferencial, es muy tonta, es, la derivada, de una función, idh, es, una constante, por la misma función, bueno, quien tiene esa propiedad, los exponenciales, entonces, yo pongo, i, como solución, propongo, i igual a una constante, por e a la menos rl, por t, y, y ya tengo, casi determinada, la solución de la homogénea, me falta solamente, conocer, cuánto vale, esta constante c, y ahora les digo, cómo la vamos a, cómo la vamos a sacar, y la particular, de la inhomogénea, ya dijimos, que era, menos b sobre a, entonces, pongo, menos b sobre a, y me queda, e sobre r, entonces, la solución total, es, la solución total, es, la solución de la homogénea, más la solución de la inhomogénea, que ya la tengo, entonces, falta determinar, la constante, esta c, para eso, para encontrar c, hay que encontrar, las condiciones iniciales, es decir, qué pasa, cuando cierro el switch, en t igual a cero, condición inicial, es cuando empieza, el periodo transitorio, cuáles son esas condiciones, y t igual a cero, como ya dijimos, en el momento en el que, el switch se cierra, entonces, la condición es, que en t igual a cero, todavía no hay corriente, es decir, ni bien cierro el switch, todavía no empezó a correr, la corriente, o si pasó, pasó, prácticamente nada, entonces, la condición es que, t y, en t igual a cero, sea cero, si evalúo, esta solución que yo propuse, la evalúo, en t igual a cero, y la igualo a cero, entonces, esto es cero, e a la cero es uno, y me queda, cero, igual a c, más, e sobre r, con lo cual, c es igual a menos, e o epsilon sobre r, entonces, la solución final es, i, igual a epsilon sobre r, que multiplica, uno menos, e a la menos r, t sobre l, bueno, ¿cómo se grafica esto? Fíjense que, e a la menos, rt sobre l, empieza a valer, o sea, e a la menos rt sobre l, empieza valiendo uno, y después, se va achicando, porque el menos, quiere decir, que va como denominador, entonces, esto empieza valiendo uno, este término de acá, empieza valiendo uno, y después se va achicando, hasta ser cero, en tiempo igual a infinito, entonces, lo que le voy restando a uno, es algo que es, tan grande como uno, al principio, y después, termina siendo, este corchete, termina valiendo uno, entonces, es como un, es como una, es una solución asintótica, que va de uno, hasta cero, a ver si puedo, traficar, entonces, va a ser algo, que, este término de acá, ¿no? este término de acá, va a ser, algo que empieza en uno, y con el tiempo, va así, va a cero, perdón, voy al revés, lo hice mal, lo hice mal, estoy un poco cansado, discúlpenme, no es así, esto va, de uno, y va hacia cero, con lo cual, esto va, de cero, hasta uno, porque es, uno menos algo, que al principio, vale uno, y luego vale cero, entonces, esto va a ser así, ahora si lo grafico bien, el corchete, ahí va, el corchete, va a ser, este es el tiempo, vale uno, entonces, esto va a ser así, ahí está, el tiempo infinito, va a tender a uno, este corchete, ahí está, discúlpenme, que me confundí, bien, entonces, ahí está, graficamos, en función de T, graficamos, la curva de I, y fíjense, cómo va, desde T igual a cero, que no hay corriente, empieza a subir, a subir, hasta que llega, un valor estacionario, cuál es el valor estacionario, que alcanza, a T infinito, épsilon sobre R, cómo hubiera sido, la corriente, si no hubiera habido, inductancia, E sobre R, está, entonces, se cumple, el valor asintótico, que el valor asintótico, es el valor, para una corriente estacionaria, entonces, ahí está, bien, y veamos, por otro lado, cuánto vale, L por D y a de T, que es, la FEM, es menos la FEM, que opone, la bobina, y fíjense, la influencia de la bobina, está graficada acá, B en la bobina, es L por D y a de T, y fíjense, como, al principio, la influencia de la bobina, es enorme, y luego, la influencia de la bobina, es cada vez menor, hasta que, cuando alcanzo, el estado estacionario, la bobina, se vuelve transparente, digamos, es como si fuera, un conductor más, ¿cómo hubiera sido, la corriente, si no hubiera habido, bobina, desde que cierro el switch, ¿cómo hubiera sido, esta curva? Constante, ¿no? Sí, pero partiría, de cero, de corriente, igual a cero, a este valor, ¿en cuánto tiempo? ni bien cierro el switch, hubiera sido, una cosa así, un salto, ¿no? Claro, sería discontinuo, claro, entonces, la bobina, ¿qué hace? ¿qué hace la bobina? Demora, 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 y demora, hace demorar, el tiempo, en el que el sistema, alcanza su estado estacional, lo demora, fíjense que, si yo a L, lo hago cada vez más chico, este L que tenemos acá, si yo a L, lo hago hacer cada vez, más chiquito, este término, el 1 sobre E, se vuelve, muy grande, entonces, esto se aproxima a cero, entonces, lo que hace es, esto se hace cada vez más, más empinado, digamos, entonces, cuanto más chico es el L, más rápido alcanza el valor estacional, es como si tuviera menos peso, después, es interesante ver que, como, el cociente este, tiene que ser adimensional, L sobre R, tiene unidades de tiempo, entonces, yo puedo graficar, en unidades de L sobre R, puedo graficar el tiempo, en unidades de L sobre R, entonces, cuando el tiempo es igual a L sobre R, esto que hay acá, vale 1 sobre E, cuando T vale L sobre R, esto me queda E a la menos 1, entonces, eso es 1 sobre E, y 1 sobre E es, 1 sobre E es 60%, menos 1 es el 30%, entonces, al cabo de L sobre R, segundos, la corriente bajó al 37%, o sea, en un tiempo, eso es el tiempo característico, del circuito LR, LR serie, decimos, al cabo de un tiempo característico, ya cayó a un 37%, la, perdón, el voltaje, perdón, el voltaje, el voltaje de la bobina, y la corriente creció, hasta un 63%, ahí está, estoy un poco cansado, tuve mucho sumo, disculpenme, bien, eso lo pueden, lo pueden, lo pueden, bueno, pero, en estos puntos, que yo dudé un poco, simplemente, reemplacen T, por, L sobre R, y fíjense, cuánto le da 1 sobre E, y van a ver, cuánto les da 1 sobre E, hagan la resta, y van a ver, qué porcentaje de Epsilon, sobre R, está pasando, en ese, a la altura de ese momento, cuando pasa, cinco veces ese tiempo, ya prácticamente, el valor de la corriente, es estacional, por otro lado, entonces, cuando yo le diga, cuánto tiempo tarda, en alcanzar, un circuito RL, su estado estacionario, ustedes me van a, y yo le doy L, ustedes me van a decir, no, 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 para César, no me deje L solo, dame R, dame la resistencia, entonces, con una resistencia, también hace falta, porque eso es lo que determina, el tiempo, bien, fíjense que si la resistencia, es muy pequeña, este tiempo, se hace muy largo, entonces, si la bobina, es muy importante, y la resistencia, es muy bajo, el poder de la bobina, se magnifica, entonces, y a la vez, la corriente, se hace muy grande, fíjense, la corriente se hace muy grande, para la misma diferencia, de potencial, entonces, bueno, piensen cómo va cambiando la cosa, cuando voy moviendo, R y L, una pregunta, si, Antonio, y si el circuito, lo armáramos sin resistencia, solo con la bobina, que pasaría, bueno, tardaría, nunca, nunca, nunca terminarías en llegar, a la, a la corriente estacionaria, porque, porque a la vez, la corriente, se iría, altísima, la corriente, sería altísima, lo que pasa, es que siempre tenés, siempre tenés resistencia, claro, porque ningún conductor, es perfecto, pero sí, tomaría un montón de tiempo, llegar a un valor de corriente, que es muy alto, básicamente eso, bueno, ¿cómo venimos bien? ¿venimos bien? hasta ahora sí, bueno, entonces, resumen, tras cerrar el switch, el circuito, demora, en alcanzar, el valor estacionario, de la corriente, es sobre R, esta demora, viene dada, por L sobre R, cuanto más grande, es este cociente, más se demora, esto es porque la bobina, se opone, vía ley de Faraday, a que circule la corriente, que la induce, en realidad, cuando hablamos de oposición, aparece la ley de Lenz, acuérdense de eso, ese menos, ese menos, que aparece en la ley de Faraday, es fundamental, es fundamental, es la manifestación, de esa oposición, la oposición, también se puede ver, como una FEM inducida, en la bobina, que se opone, a la FEM, de la batería, a medida que el flujo crece, en la bobina, a una tasa, L igual a de I por dt, almacenando la energía, porque ahí está el tema, ¿qué es lo que va pasando, a medida que va creciendo, la corriente? El flujo, dentro de la bobina, va aumentando, entonces, va creciendo I, va creciendo I, va creciendo B, el B larga, el B de la bobina, el campo magnético, dentro de la bobina, va creciendo, porque va creciendo la corriente, y por lo tanto, va creciendo, el flujo, que voy colectando, en las superficies, que encierran las espiras, de la bobina, entonces, es como si yo estuviera, almacenando B, y termino, de almacenar ese B, en esa bobina, entonces, si ya, si ustedes entendieron eso, ya podemos llevar, a la bobina, al mismo plano, que el capacitor, porque el capacitor, lo que hacía, una vez ya cargado, era que estoqueaba, campo E, bueno, nosotros de la misma manera, podemos referirnos, a la bobina, como un lugar, en donde yo estoqueo B, así como el capacitor, estoquea E, en la bobina, estoquea B larga, entonces, y por qué voy a estoquear B, porque, al, al, a ir subiendo la corriente, voy a aumentar, el campo, y a la vez, voy a almacenar flujo, flujo magnético, bueno, bueno, qué pasa, si abrimos el switch, una vez que circula, la corriente estacionaria, es decir, bueno, si, si abrimos el switch, mientras está circulando, la corriente estacionaria, bueno, tenemos que tener, bueno, mucho cuidado, porque, eh, el IADT puede ser infinito, porque varía la corriente, en una, en un, en un, en un diferencial de tiempo, muy corto, y ahí podríamos tener, un, una FEM, inducida, tremenda, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace, es quitar la batería, eh, mantener el switch cerrado, y cortocircuitar la batería, es decir, sacar la batería, y conectar los dos cables, ahí, hay métodos para hacerlo, yo no, 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 no los voy a contar acá, y, eh, se puede, los chicos en el laboratorio, se los van a contar seguramente, pero, eh, vamos a ver, una vez que está circulando la corriente, en su valor estacionario, es decir, epsilon sobre R, ya pasó el tiempo, pasaron un montón de TAUS, pasaron un montón de, eh, de L sobre R, bueno, ahora, eh, quiero ver qué pasa si saco la batería, entonces, lo que pasa es interesante, porque, cuando yo saco la batería, eh, si no estuviese la L, la corriente iría a cero, porque a la vez, la corriente, acuérdense, el, hay una parte de la energía, que se está disipando, a nivel de esta resistencia, ¿no? Entonces, eh, sin la fuerza, fuente, veamos qué pasa, entonces, sin la fuente, la ley de Faraday queda, escribo la ley de Faraday igual que antes, pero ahora sin epsilon, y me queda menos I por R, igual a L por D y a DT, a la solución ya la conocemos, porque ahora, tenemos sí una ecuación diferencial, ordinaria de primer orden, homogénea, homogénea, ya no es inhomogénea, porque la inhomogeneidad, inhomogeneidad, que era epsilon, ya no está más, entonces, la solución ya la conozco, e I igual a I cero, donde I cero queda fijado, de las condiciones iniciales, ahora, la condición inicial va a ser cuando, cuando, en el momento en el que, en el que yo tengo la corriente, la corriente estacionaria, eh, por E a la menos R, L por T, si empezamos a descargar, en un T igual a, T igual a, a T uno, entonces, la corriente, la corriente en T uno, va a ser, E sobre R, la que habíamos alcanzado, luego de, eh, arribar al estado estacionario, y, eh, desde ahí, va a, la corriente va a ir cayendo, como no pongo, que es, que, que empiezo a descargar, el circuito, en T igual a cero, tengo que poner, T menos T uno, si, entonces, que pasa, bueno, que pasa con la corriente, hace, puh, se va para, para abajo, desde el valor que tenía, cuando estaba todo en el estado estacionario, cortocircuito a la fuente, puh, y cae, eh, y cae de manera exponencial, a un valor, cero, eh, para un, un tiempo grande, prolongado, ahí, nuevamente, L sobre R, es el tiempo característico, al cabo de un tiempo característico, la corriente cae ahí, cero sobre E, entonces, ¿cómo es el tema del almacenamiento en una bobina? Bueno, durante la descarga del circuito, la resistencia, va disipando la energía, porque ahora, yo saqué la fuente, la fuente, no mantiene, no puede mantener la corriente, aunque la esté disipando en la R, entonces, todo el campo magnético, que estaba estoqueado, en la, bobina, se fue, transformando, en, corriente, que a la vez, se, que a la vez, se disipó, a lo largo de la resistencia R, entonces, la bobina, se fue, se fue, librando del campo magnético, de a poquito, en forma de corriente, que fue disipada, a través de R, hasta, que todo lo que estaba, estoqueado acá, en términos de campo magnético, se disipó en calor, ese, ese fue el, el proceso, no sé si yo había puesto acá, una, una pregunta, pero bueno, ya les hice el spoiler, en todo caso, entonces, vamos a verla, vamos a verla ahora, con cuentas, durante la descarga, del circuito, la resistencia R, va disipando energía, ¿cómo disipa energía, una resistencia? A una tasa, de energía, en función de, por unidad de tiempo, que es I cuadrado, por R, entonces, la energía disipada, a partir de T1, que es el momento, en donde yo, empiezo a descargar, el capacitarse, en la bobina, hasta el infinito, es U, igual a, la integral, desde T1, hasta infinito, de I al cuadrado, por R, de T, integral, respecto al tiempo, entonces, si integro, la potencia, en el tiempo, me da la cantidad de energía, total, entonces, como, si yo integro, el valor de I, que había obtenido, en la slide anterior, tengo, la integral de, I cero al cuadrado, por R, porque, porque parece I al cuadrado, integral de T1, hasta infinito, de E, a la, menos 2R, porque es al cuadrado, sobre L, T menos T1, delta T. Bueno, hago unos cambios de variable, que viene del caso, que, que, que son los usuales, y después, eh, hago, hago, siento reemplazo, para simplificar, esta, 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 ecuación, esta parte, de la integral, y lo que obtengo es, eh, lo que obtengo es, eh, un medio, de L, por I cero al cuadrado, donde I cero es, eh, épsilon sobre R, I cero era la corriente, que habíamos alcanzado, en el estado estacional, entonces, fíjense, que interesante, que la energía disipada, depende de la, depende de la corriente inicial, de la corriente estacionaria, perdón, y de la inductancia, entonces, en general, se puede escribir, que U, es igual a un medio de L, I al cuadrado, y esa U, es la que, estaba almacenada, en el campo magnético, del inductor, que es la inductancia, esa U estaba almacenada, y se terminó de disipar, a través de R, bueno, calculemos, entonces, esto es parecido, a lo que obtuvimos, para el caso, eh, del, del capacitor, después, fíjense, cuánta energía electromagnética, está estoqueada, en el capacitor, que también, era una, una expresión parecida, que involucraba, eh, a C, eh, entre otras, entre otras, fíjense, qué, qué forma tenía, ¿sí? Entonces, veamos cuánto, cuánta energía, puede almacenar, una bobina, como la toroidal, que, a la que ya le calculamos, la autoinductancia, la autoinductancia, es, ya lo tuvimos recién, era, H por mu cero, N cuadrado, sobre dos pi, logaritmo de B sobre A, ¿eh? Por otro lado, el campo magnético, a una distancia R, valía esto, también lo, lo pudimos obtener rápidamente, con la ley de Ampere, entonces, nos interesa saber, cuánto vale, un medio de L por I, cuadrado, ¿eh? Entonces, eh, lo interesante, es que, si yo, integro, uno, sobre dos mu cero, B cuadrado, en el volumen, que encierra, esta bobina, que es, H por B sobre A, eh, por, eh, por, para que es, todo el volumen, acá adentro, ¿no? Si, no es tan fácil el volumen, pero si yo integro, porque el campo varía, dentro de, de, a lo largo de R, pero yo lo puedo integrar, si yo integro, uno, sobre dos mu cero, B cuadrado, en todo el volumen interior, donde hay campo magnético, encuentro, reemplazando, B, con la expresión que tenía acá, encuentro que, eh, el resultado es mu cero, sobre cuatro pi, N cuadrado, H, H, I cuadrado, por el logaritmo de B sobre A. En otras palabras, con los valores, con el valor de E, de L, y con el valor de I, que obtuve para esta bobina toroidal, me da que, un medio de mu cero, un medio, uno sobre dos mu cero, perdón, integral de B cuadrado, es esto, es un medio de L y cuadrado, que es justamente, la energía disipada, ¿no? Entonces, encontré otra manera de escribir, la energía acumulada, en una bobina, la energía acumulada, en una bobina, es un medio de L por y cuadrado, o en otras palabras, es la integral, sobre todo el volumen, en donde hay campo, del cuadrado, del campo magnético, sobre dos mu cero. Entonces, normalmente, a la cantidad, a la cantidad, a la cantidad, B cuadrado, sobre dos mu cero, se le llama, densidad volumétrica, de energía, magnética. Entonces, esto, es, en cada punto, de adentro, de la bobina toroidal, cuánta energía magnética, tengo por unidad de volumen. De manera que, si yo integro eso, por todo el volumen, en donde hay campo magnético, dentro de la bobina, me da la energía total, magnética, acumulada, por esa bobina. Entonces, cada vez que hablamos, de energía, de energía electromagnética, vamos a hablar, de algo, de una parte, de una parte, vamos a hablar de, energía, que se puede acumular, en términos de campo eléctrico, acuérdense, que la densidad, de la energía electromagnética, era proporcional, a E cuadrado, eso, búsquenlo, en las clases anteriores, y ahora, lo que vemos, es que también, la energía electromagnética, se puede estoquear, en términos de campo magnético, con una densidad de energía, por unidad de volumen, que es, b cuadrado, sobre dos museros. Entonces, conclusión, una bobina, estoquea, energía magnética, cuando pasa por ella, una corriente. Y esto es básicamente, lo que les decía, si U, es la densidad de energía, por unidad de volumen, la energía almacenada, dentro de un volumen B, en este caso, el volumen que, que encierra la, la bobina, es la integral, sobre ese volumen, de U diferencial, de volumen. Bien, vamos a seguir, en la próxima clase, con otros circuitos, con corrientes transitorias. Ya vimos, cómo es un circuito RL, no vamos a llegar hoy, pero en la próxima clase, lo que vamos a ver es, un circuito, en donde, tenemos, una fuente, una resistencia, y un capacitor. Y ahí, vamos a ver, qué pasa con la corriente, a lo largo del tiempo. Vamos a ver también, que, hasta que se alcanza, el equilibrio de estación, hasta que se alcanza, la situación estacionaria, la corriente, va a ir variando, en el tiempo, y ahora, no va a ser, la inductancia, el factor, descoyante, sino, este capacitor, que, como ustedes imaginan, al tiempo infinito, va a llevar, a una corriente, a través de esto, igual a, se los dejo, para la próxima, cuál va a ser, la corriente final, que va a tener, este circuito, si yo cierro, acá el switch, pero bueno, ya la forma, del capacitor, les da una pauta, bueno, pero bueno, como les digo, pasará esto, para la, para la próxima clase, muy bien, preguntas, dudas, ninguna, bueno, repasen, por favor, lo de las ecuaciones diferenciales, es bastante, es bastante, simple, no creo que les lleve, mucho tiempo, acuérdense, de, de, de cómo son, de cómo son las raíces, del polinomio característico, algo que resolvían, en análisis uno, no creo que sea, mucho trabajo, y después, traten, de, pensar, en esa analogía, capacitor, inductancia, y de qué manera, yo puedo, estoquear, campo, energía, en términos de campo eléctrico, y cómo puedo, estoquear, energía, en términos de campo magnético, porque esa energía, es otra forma, de la, es otra manera, de expresar la energía, que luego se disipa, a través de una resistencia, como vimos, en un circuito, muy bien, muy bien, digo, detenemos entonces, acá la grabación,